¿Quién soy yo que conoces mi nombre? ¿Me llamas amigo? ¿Quieres estar junto a mí? No sé por qué, oh, me llamas así Aunque nada yo soy y aún así me haces vivir Desde que el tiempo comenzó siempre has tenido un plan Y guardas mi vida en tus manos ¿Quién soy yo sin tu amor? No puedo vivir sin tu poder Tú siempre me cuidas y me guías Eres todo para mí ¿Quién soy yo sin tu amor? No puedo vivir sin tu poder Tú me haces vivir Me inclino a ti Viniste a morir ¿Quién soy yo? Tú mismo Tú mismo Creaste el mundo Formaste la estrella El dios de luz ¿Qué puedo hacer ahora aquí? Me muestras tu amor Y me entrego a ti Te doy dolor y gratitud Brindo todo a tus pies Por todo lo que haces por mí Cuenta conmigo Mi Señor ¿Quién soy yo sin tu amor? No puedo vivir sin tu poder Tú siempre me cuidas y me guías Eres todo para mí ¿Quién soy yo sin tu amor? No puedo vivir sin tu poder Tú me haces vivir Me inclino a ti Viniste a morir ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo sin tu amor? No puedo vivir sin tu poder Tú siempre me cuidas y me guías Eres todo para mí Eres todo para mí ¿Quién soy yo sin tu amor? No puedo vivir sin tu poder Tú me haces vivir Tú me haces vivir Me inclino a ti Tú me haces vivir sin tu poder Veniste a morir ¿Quién soy yo sin tu amor? ¿Quién soy yo?